Bien, hoy sábado vamos a iniciar este segundo programa de los últimos días. Este programa está dedicado a hacer un análisis de los hechos más importantes, más trascendentales de la semana. Evidentemente, las protestas que se han producido hace dos semanas atrás y todo este bolondrón de afirmaciones, tanto por el gobierno como por parte también de algunos sectores políticos, han complicado el escenario. ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a un dilema ya que no puede ser resuelto. Evidentemente, en las últimas semanas se ha hablado mucho del adelanto de las elecciones en Perú y ahora vienen las acusaciones contra la ministra Betsy Chávez por unas declaraciones que ha dado y además también esta interpelación que se le va a hacer al presidente del Consejo de Ministros. ¿En qué estamos sobre todo este panorama? Estamos con Elías. Bienvenido, Elías, a Diálogo en Mesa. Estamos aquí para poder compartir algunos de los comentarios y análisis por parte tuya. Sí, ¿cómo está Marco Antonio? ¿Cómo están amigos de Controversia en esta edición de sábado? Yo creo que hay algunos elementos que deberíamos tomar en consideración. El primero de ellos es una pregunta que se define en clave, sobre todo para el movimiento social, si el gobierno de Castillo es útil, útil para producir cambios, útil para recuperar derechos, útil para conquista de reivindicaciones, útil para producir cambios en el país. Esa creo que es una pregunta absolutamente válida en el entendido de que si Castillo no tiene una respuesta positiva allí, eso quiere decir que se convierte en un obstáculo. O por lo menos es un intermediario incómodo, que al final de cuentas va a tener que ser un deslinde en los próximos días. Digo esto porque el escenario, si bien se ha mostrado a raíz de que hay un bloque de derecha, que amenaza con ganar Lima, por ejemplo, y que ha sido capaz de mover a los sectores altos y a Lumpen para llevar adelante supuestamente una azonada popular que muestre la pobreza en la cual estamos viviendo, pero los tres días de esta azonada hubo una movilización de la CGTP, del SUTED a nivel nacional y de diversas organizaciones sociales donde mostrábamos una tendencia contraria. Pero no era un respaldo al gobierno, sino era un enfrentamiento al Congreso de la República y a los monopolios. El día 18 o 20, el paro 21, va a haber un paro agrario nacional, que la plataforma es exacta, ¿no? Primero, a disolver el Congreso de la lucha contra los monopolios, y tercero, una asamblea constituyente. El paro del 18 y 19 en Cusco también muestra ese tipo de tendencia, ¿no? Que es más o menos la misma plataforma. Y si observamos declaraciones de diversos movimientos sociales, vamos a encontrar también ese tipo de características, es decir, que comienza a generarse una polarización entre los sectores sociales organizados y que buscan evidentemente el cambio, y una extrema derecha que se visualiza hoy en la defensa realísima de los derechos a que no haya inflación, el derecho a que haya precios justos, y por el otro lado, un control del mercado por parte de los monopolios. Entonces, esto está generando una polarización mucho más concreta, mucho más efectiva, y que va a traducirse, creo yo, en acciones fuertes para más adelante. En ese escenario, el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que ayuda a ello. Yo quiero poner solamente un ejemplo para graficarlo. El gobierno de Pedro Castillo observó la ley que permite otorgar el 100% de CTS a los profesores. La observó, creo que eso significa que no estaba de acuerdo con ese tipo de norma y la devolvió al Congreso. Esa norma, esa ley ha sido aprobada por insistencia del Congreso de la República. Sin embargo, se van a Palacio de Gobierno, la bancada magisterial, el FENATE, y Castillo se apropia de la norma como si ellos lo hubieran impulsado, como si ellos, como si él lo hubiera aprobado y lo hubiera promulgado, para estar en correlación precisamente a los intereses sociales que dice que está. Entonces, esta condición me parece que grafica la condición de, no sé si usted decía, la pregunta es, ¿es útil este gobierno ahora para los cambios sociales? ¿O simplemente se convierte en un obstáculo o comienza a ser un intermediario incómodo que al final de cuentas nadie quiere? Entonces, ese tipo de cosas se grafica con ese tipo de ejemplos. Bien, sin embargo, digamos que el enfrentamiento va a continuar, ¿sí? Se va a interpelar, ya se han presentado, se está presentando la moción a Aníbal Torres. Digamos que Aníbal Torres se ha convertido como en el escudero del gobierno, el que responde de manera agresiva, incluso bastante directa. Era como el primer ministro que tenía Ollanta Humala, ¿no? Más o menos. Claro, yo creo que el asunto va por lo siguiente, ¿no? Este es un gobierno que algunos pueden calificar de primitivo, ¿no? Y digo primitivo en el sentido de que no solamente reproduce la vieja política criolla, si leemos ayer los informes que trae son clarísimos en relación a una forma de cómo se reproduce esta política criolla. Las tres patas, ¿no? Movadé, Perú Libre y Los Chotanos, todos están unidos en una repartija y todos están unidos también en la corrupción, ¿no? Porque lo que aparece ayer en el informe es absolutamente claro de que el tema que nos pone es el tema de la corrupción. Buscarle salidas a esto ha llevado, por ejemplo, que el Monseñor Barreto y el fiscalista Hernández del organismo público, el Partido Social, el VEA Social, o algo así, estos le han planteado al presidente la necesidad de tener un gobierno mucho más estable. Y un gobierno estable le han planteado que sea un gobierno de antepase. Y ha salido Cerrón, el hecho de que no sea posible, abajo del golpe eclesiástico, este gobierno está así porque no cumple el programa. Y allí no hay ni siquiera consecuencia, ¿no? Porque el señor Bellido, que fue el primer ministro de Cerrón, allí clarísimamente renunció a todo el programa de lo que supuestamente tenía Cerrón, o sea, a su ideario, porque no hay asamblea constituyente, no hay cambios que se estaban planteando. Y cuando se presentó el presupuesto de la República, una reproducción de lo mismo. Cuando se presentó el proyecto, el marco macroeconómico multonal, es más o menos lo mismo en las políticas de Estado de los próximos cinco años. No está la asamblea constituyente y sigue caminando bajo los mismos carriles, más o menos, que se han estructurado en los últimos años. O sea, hay mucho radicalismo verbal, pero que en los hechos no se traduce. Entonces, lo que expresa simplemente es que las declaraciones de Cerrón es para buscar mantener un espacio en el poder, y cómo se aferra a él, ¿no? Y esto es aferrarse más precisamente con la finalidad de hacer un gobierno con los técnicos que supuestamente tiene, sino que expresa que, por el contrario, de que los técnicos que tiene están involucrados en el gobierno regional de Castilla y de Judín, y de la municipalidad de Juan Carlos, que no están en la responsabilidad, y que están más vinculados a la forma de cómo se apropian de la cosa pública, o cómo usuprutan la cosa pública. Si lo vemos en el radicalismo del lado de Movadev, tampoco, ¿no? O sea, no hay una alternativa. Y la forma único que entienden es cómo se apropian del magisterio. Y si lo vemos en el caso de los chotanos, vamos a encontrar que ellos son mucho más claros en la forma de cómo van a usuprutar el aparato público. Entonces, es un gobierno, bajo esa característica, primitivo, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera una visión, lo cual expresa el fracaso, no de una izquierda provinciana, sino de una reproducción, que desde la izquierda hace de la política triodla. Ahora, Elías, bueno, el tema es que estamos peor que con Ollantumala, ¿no? Como Ollantumala estábamos en piloto automático. ¿Ahora en qué estamos? Sí, mira, esta humanización de Castillo, yo diría que en el caso de Castillo es diferente, ¿no? No nos olvidemos que Ollantumala produce el viaje desde antes en el gobierno. Claro que algunos se tragaron el sapo, pero cuando se fue a Estados Unidos, Ollantumala, no prometió el cambio de la Constitución, o sea, todo eso de la Gran Transformación, todo eso del Polo Rojo, todo eso lo echó a la basura, ¿no? Y el día, cuando estuvo con los empresarios en Estados Unidos, dijo de manera muy clara que iba a continuar con las mismas políticas. Hasta que sacaron un comunicado aquí en Perú, diciendo, no, que lo habían interpretado, pero esto lo había dado a conocer el economista Ginger Shultz, ¿no? Es una cosa muy clara. O sea, con eso quiero graficar de que Ollantumala dio un viaje antes y sabía perfectamente de que iba a desarrollar un gobierno muy cercano a los derechos de la derecha, ¿no? Entonces, que algunos aquí de la izquierda que estuvieron un año más o menos allí entendían que podían producir unos cambios se equivocaron a mi cabo rabo. Eso es una cuestión de discusión, ya que esbozaron el discurso de la traición y ya es otra cosa. Claro. El tema es que aquí, en este caso, Castillo no retrocedió durante la segunda vuelta, sino por el contrario, precisó algunas vigas en el plan bicentenario. O sea, no fue esta reunión que hizo Mala como Vargas Llosa, de que iban a hacer un gobierno aparentemente democrático, con garantes, todo ese tipo de cosas. No, en el caso de Castillo y de Perú Libre hicieron unas precisiones de lo que se podía hacer como gobierno y en cierto sentido asumieron lo que estaba planteando Verónica Mendoza. Entonces, ese tipo de cosas creo que muestra una distancia en relación a lo inicial. Y segundo es de que bueno, se pensó de que los inicios de Europa sí iban a tener un gobierno que entra a base de la izquierda en general, ¿no? Pero se terminó cerrando en lo que es el bloque de Movadev, el bloque de Perú Libre y por supuesto ya la constitución del bloque de los chotanos que se hizo también en la segunda vuelta. Esa constitución de los chotanos se hace también en la segunda vuelta. Muy bien, este, Elías, ya estamos con Arturo Muñoz, esperemos no tener problemas de audio. ¿Nos escucha Arturo? Sí, perfecto. Bien, Arturo, estamos ya pasando Semana Santa. ¿Qué se viene tú? ¿Cómo avizoras las dos las siguientes semanas teniendo en consideración que ya hay una interpelación contra Aníbal Torres, también contra la ministra Betsy Chávez? ¿Qué se nos viene después de Semana Santa? El Cardenal Barreto ya lo ha señalado. Va a haber un nuevo gabinete definitivamente. Y ese nuevo gabinete va a estar sesgado ya hacia una propuesta un poco más centrada en una alianza política con algunos otros sectores. Es muy significativo el hecho de que Acción Popular no haya presentado candidatos al gobierno regional. Pues están, me imagino, calculando los sectores más conservadores de Acción Popular de que o van a entrar en el nuevo gabinete o en su defecto va a haber un nuevo proceso electoral que puede ser muy pronto. Entonces, lo que se está visorando es que en este nuevo gabinete se va a intentar nuevamente articular una alianza con sectores que le permitan aguantar un poco más en el gobierno a Pedro Castillo. En segundo lugar, el caso de Bersi Chávez es un caso muy particular. Bersi Chávez es una persona que supuestamente es de izquierda pero que en el fondo ha actuado en favor de la derecha. Lo hemos visto en Salud donde puso a Guido Dávila, un conocido aprista sacado por corrupto de Salud y hoy día ha vuelto a poner a una persona aprista que finalmente está resguardando los intereses de este núcleo al interior de Salud que es el núcleo más fuerte que tiene el APRA en estos momentos que es los funcionarios corruptos y esta mafia que se enquistó hace mucho tiempo ya. Entonces, Bersi Chávez si sale o entra es lo de menos o sea no cambia mayormente la actitud de este gobierno en el caso de evidentemente de Aníbal Torres sí porque Aníbal Torres tiene un discurso mucho más interesante en el sentido de hablar justamente de aquello que fue la orientación de la campaña electoral de Perú Libre y que era recuperar el Perú de hace 500 años que era un Perú independiente en el sentido de que tenía soberanía alimentaria de que era un país productivo en cambio Bersi Chávez tiene más bien un discurso agitador pero no es un discurso ideológico sorio a pesar de que Aníbal Torres no es una persona pues que podemos decir un marxista enemista definitivamente este gabinete rompe con Serrón y eso ha pedido de un conjunto de gente que lo está planteando Pedro Barreto y esa ruptura podría permitirle de durar un año más recordemos que no puede haber ningún tipo de movimiento sólido de movimiento por parte de la ultraderecha en derrocar al gobierno hasta el 28 de julio en que se instale una nueva junta directiva del congreso y salga María del Carmen Alba un punto central ha sido también muy significativo el hecho de que Fuerza Popular no haya presentado candidatos para no aparecer disminuido frente al resto de organizaciones dentro del congreso no creo que vaya a haber un proceso electoral muy pronto en la medida en que ninguno de las organizaciones que hoy ya están ya estarían representadas en el senado de congreso Perú Libre prácticamente no volvería a sacar la misma cantidad de congresistas Fuerza Popular igual y lógicamente eso daría paso a personajes independientes como Salvador de Solar Foxay donde tendrían que camuflarse prácticamente todas las diversas sobre sesiones el que mejor parado está y por eso es que ha planteado el adelanto de elecciones y también el que podría tener una mayor presencia es Francisco Sagasti si es que el partido morado lo reintegra y si es que el partido morado logra que junto con Flor Pablo con Susel Paredes puedan tener una presencia nacional porque lo que estamos teniendo son organizaciones básicamente limeñas y esta pelea a nivel político se nota como una pelea más limeña y en provincias es más una pelea gremial sindical es una pelea de demandas de derechos como es el caso de Pojones de las Bambas y en el norte pues contra las empresas mineras también y contra los derrames de petróleo en la selva entonces la pelea política más se ve como una cosa limeña entonces yo creo que por ese lado hasta el 28 de julio no vamos a ver correr sangre en las calles porque ya montó ya lo dijo si vamos a dar un golpe de estado vamos a tener que hacer correr sangre entonces un poco recordándonos al famoso frase de Armando Villanueva correrán ríos de sangre en el año de 1980 cuando querían hacer ellos triunfar en las elecciones del 80 entonces yo creo que por ese lado Montoya está hoy día en la defensiva Montoya está en una supuesta alianza con el gobierno finalmente Montoya también se da cuenta de que de no hacer popular tampoco sacaría ni avanza país la misma cantidad de congresistas que hoy ya tienen o sea Cueto ni Montoya ni Chabra ni Williams volverían a ingresar al congreso ¿no? bien Arturo este escenario que tú has planteado la presencia digamos o el cambio de gabinete solamente sería una cuestión de darle oxígeno al gobierno o en qué términos podría ser ese cambio de gabinete porque si hablamos de cambiar de gabinete el gobierno tendría que girar un poquito al centro y eso significaría digamos confrontarse con el serrorismo ¿no? como lo has mencionado tú o sea tendría que romper palitos con el serrorismo Pedro Castillo Yo creo que el gabinete y Serrón ya están en el centro de derecha tienen un discurso de izquierda como lo tenía el discurso del Partido Socialista en Chile con Lagos con Bachelet son discursos muy digamos este dados a la tribuna pero que en el fondo esconden pues su propuesta de un continuismo un continuismo neoliberal ¿no? En realidad al poder solamente le interesa el Ministerio de Economía la presidencia del Banco Central y los servicios de inteligencia ¿no? Eso es un poco el interés del poder en este caso el poder sigue teniendo el control de esos sectores ¿no? Lo tiene con Julio Verdad en el BCR y lo tiene con Oscar Graham en el Ministerio de Economía entonces no va a haber mayor cambio en ese sector pueden cambiar los nombres pero la orientación central del gobierno va a ser una continuidad del neoliberalismo lo que ellos quieren hoy día es aplacar lo que llaman el ruido político que es el ruido que se genera a raíz de esta gente que digamos ha estado levantando pues medidas gremiales ¿no? me refiero a el hecho de que por ejemplo llevamos más de un mes con el problema de cojones se supone que hoy día deben estar abriendo la llave del agua pero todavía no sabemos si esto va a ser real también estamos digamos en un ruido político entre el deseo de Serrón y de Keiko de no ir a la cárcel como lo hemos señalado varias veces y para eso necesitan siempre el control del Ministerio del Interior que les permita tener facilidades como por ejemplo para robar la laptop de la fiscal ¿no? Roque y tratar de ver cuáles son las pruebas que tiene José Domingo Pérez en contra de Keiko y tratar de neutralizar esa acción ¿no? entonces estamos viendo también como un conjunto de gente se pasa la clandestinidad ¿no? no dan la cara y esto nos indica de que ese ruido político es lo que se tiene que cambiar ¿no? esa ahí este que Pedro Castillo también tiene problemas porque su familia está directamente afectada por el avance de las investigaciones y ellos dicen arbitrariedad del Poder Judicial pero vamos a ver en cuanto de arbitrariedad de arbitrariedad es el Poder Judicial pero en términos generales este nuevo gabinete lo que va a tratar es de bajar el ruido político porque en términos económicos nunca ha habido ruido ¿no? en términos económicos el dólar llegó a bajar hasta 4.60 entonces no no tenemos este mayor dificultad lo que pasa es que la inflación es una inflación importada y que favorece a los monopolios y que lógicamente ahí sí si realmente este fuese un gobierno de cambio tendríamos un ministro de economía que haga cosas distintas ¿no? a lo que están haciendo Gajan y a lo que hizo Pedro Frank ok ¿te parece Arturo si vamos a una breve pausa en un instante continuamos contigo y a ver si retomamos también la conversación con Elías Rojas que estaba en la otra línea ¿sí? ok vamos entonces a una pequeña pausa volvemos en un instante para continuar este análisis de lo que se viene después de Semana Santa ¿ah? volvemos en instantes Inverhouse trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas Dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida Dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve, ejecute y financia Inverhouse calle Don Bosco 103 cómplices de ensueño detalles, eventos y más somos tus cómplices de ensueño tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres cómplices de ensueño detalles, eventos y más 품 some teócrinas y más las personas ciertas es como llen y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, el tema de las elecciones, Rafael Aliaga ya pasará a ser un candidato al municipio, o sea, a la alcaldía de Lima, él está postulando por ahí y por tanto ya no tendremos aún Rafael Castillo como candidato, como vocero, hablando sobre los temas nacionales, sino concentrándose en los temas municipales. Y claro, entonces Hernando de Soto ha desaparecido de la escena política y lo propio de los demás candidatos. Políticamente, ¿quién podría ocupar ese espacio? Bien, vamos entonces con Arturo Muñoz, que ya lo tenemos de vuelta en línea. Te decía Arturo, van a haber elecciones en el Congreso de la República, ya no tendremos a María del Carmen Alba, se cambiará el escenario político, pero también algunos voceros como López Aliaga para Sara sería candidato al municipio de Lima. Y ya no habrá, ya no habrá, digamos, un espacio de confrontación en el otro, en la parte de la derecha, ¿sí? Mira, definitivamente van a buscar seguramente a un Eduardo Salguana como presidente del Consejo o del Congreso de la República. Él es el que hoy día ha aparecido como uno de los más, digamos, tolerantes de todos los congresistas frente al gobierno. Bueno, una persona que aparece como una alternativa y que detrás de Eduardo Salguana estaría pues toda esta gente que el canal de la ultraderecha está promocionando. Está Jorge del Castillo, Rafael Rey Rey, Luis Solari, es decir, el APRA, el Opus Dei, con Luis Solari y Rafael Rey, que indudablemente también estaría el Fujimorismo. Donde Keiko ya se ha dado cuenta que no tiene mayor juego y que lógicamente va a tener que retroceder. El tema es que Fuerza Popular no tiene figuras a las cuales poner. Ya el conjunto de figuras que tenía promocionadas, ¿no? Como la chica Bárbara han terminado siendo sencillamente gente que entra en problemas muy rápidamente, en intolerancia muy rápidamente y al final terminan apareciéndose como las Marta Chávez actuales, ¿no? Como las carnes gozadas de Gamboa y o como la gente que cruza al gado, ¿no? Que no tiene mayor tolerancia con la oposición o con aquellos que contravienen al Fujimorismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el Congreso que se viene es un Congreso que va a estar asignado por el nuevo nombre que tiene el APRA, que es Alianza para el Congreso, APP, ¿no? Miremos también como un símbolo lo que se ha visto en toda esta campaña de instrucción de candidatos para las elecciones regionales y municipales, donde APP se ha convertido en el receptáculo de la Prisma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí ya está clarísimo de que este Congreso va a tener ese intento de renovación de la mafia, fugía, prista, vía Alianza para el Progreso. El sector de acción popular está muy dividido. Hay como tres tendencias al interior. Está la tendencia de Mesías Guevara, de John Ilescano y la del Mundo del Águila, que finalmente el Mundo del Águila representa, pues, el sector más derechista de María del Carmen Alba, que no tiene ningún tipo de arraigo popular y no tiene ningún tipo de fuerza política en la gente. Y tenemos también el tema de Mesías Guevara, que ha hecho una gestión regularzona en Cajamarca, pero que no logra poner una persona que lo continúe, ¿no? Y Acción Popular no está en Cajamarca, hay nueve candidatos, pero ninguno de Acción Popular, ni de Fuerza Popular. Claro. En el caso de Arequipa, también Acción Popular no tiene fuerza, a pesar de que Luis Martínez ha tenido un protagonismo interesante en el proceso de estos nueve meses de gobierno como congresista por Arequipa, ¿no? Ha sido el congresista que más centrado ha actuado, ¿no? Claro. Ahora, Arturo, en ese escenario, o sea, partidos importantes a nivel nacional que no presenten candidatos como Acción Popular, como Fuerza Popular, le están dejando la cancha libre un poco al señor Aliaga, ¿sí? Pero también revela lo que tú dices, la falta de cuadros o la renovación que debería de haber en los partidos políticos. En Fuerza Popular, con Vina, pudo haber sido un candidato relativo, pero han querido cerrarle la puerta para que ingrese la gente caviar o gente como el señor Urresti. Es decir, se están asegurando una plaza importante en Lima Capital, que de ganar a Aliaga significaría ya una confrontación mucho más cercana. Ahora, naturalmente que esto cambia también el panorama, el escenario político, ¿sí? Sí, por supuesto, porque la derecha ha entendido que la derecha unida jamás dejara el poder, ¿no? Y recordemos que el error que cometieron en las elecciones generales es tener casi cinco candidatos de fuerza, ¿no? Tenían a Forsay, tenían a Hernando de Soto, a Rafael López Aliaga, a Urresti, y a Keiko, ¿no? Y el centro tenía a Johnny Lescano, fundamentalmente, la izquierda moderada Verónica Mendoza, y supuestamente la ultraizquierda o izquierda radical, a Perú Libre, ¿no? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, el escenario en Lima jugó a favor de la derecha. Y se dan cuenta que si Fuerza Popular interviene y Acción Popular perderían las elecciones, ¿no? Y es muy probable que el sector derechista que ha estado a cargo del Comité Electoral de Acción Popular haya decidido cerrarle el paso a los dos candidatos que quedaron para postular por Lima, que eran candidatos básicamente de centro, ¿no? Porque Jorge Muñoz era un candidato también de derecha, sin embargo, no era un candidato que aparecía como de ultraderecha. Entonces, el escenario se pinta más bien para un candidato de centro en Lima, porque creo que están sobrevalorando a Rafael López Aliaga. Sin embargo, el hecho de que no presenten candidatos podría darle el triunfo, porque recordemos que en Lima se necesita el 30% para ganar la alcaldía en primera vuelta, ¿no? Y eso lo quieren hacer el triunfo, lo quieren tener en octubre, en el primer domingo de octubre, lo quieren tener en primera vuelta. Ahora, Arturo, hay un detalle. Si bien es cierto que ellos han entendido que es mejor unirse, fusionarse, no dividirse, también representa un signo de debilidad, ¿sí? Claro. En términos generales, el candidato que presentan es un candidato sumamente débil. Es un candidato que está cuestionado por la gente por prever impuestos, que está cuestionado por ser una persona que recibe privilegios del Estado con la concesión del ferrocarril en Cusco. Es un candidato que en estos momentos es aprovechado y ha hecho fortuna en el gobierno de Fujimori. Y, lógicamente, es un candidato fujimolista, ¿no? O sea, es indudable. Y recordemos que en su organización están Cueto y Montoya, que son almirantes de ultraderecha, que hoy día estarían felices de volver a reiniciar la lucha con punta, terrorismo fantasmal, y comenzar nuevamente a hacer activar el grupo Jolina, ¿no? Eso sí está clarísimo, ¿no? Por parte de estos dos almirantes. Entonces, creo que en ese sentido es un candidato sumamente débil, pero que demuestra la debilidad de toda la ultraderecha, ¿no? Y que, digamos, la ultraderecha lo único que ha sabido es cerrar el paso a los candidatos de centro, ¿no? Y esto, podría yo decirle que le va a dar espacio a un George Forsyth, ¿no? Yo creo que George Forsyth, si sabe ubicarse en el centro, va a tener grandes posibilidades de lograr un triunfo electoral, ¿no? Hoy día sí, George Forsyth podría sostener una buena campaña hacia el sillón de Nicolás de Rivera, ¿no? El viejo, como alcalde de Lima, y entonces esa va a salir la pérdida entre el centro y la derecha, ¿no? La izquierda no tiene mayor, digamos, participación en Lima. En algunos distritos va a tener presencia, pero no a nivel de Lima Metropolitana. Ahora, la pregunta en medio de todo esto, porque el escenario político se va a ir calentando después del mensaje presidencial, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto las elecciones que se vienen, que se aproximan, pudiera ser un acicate, un respaldo, un espaldarazo, o quizás todo lo contrario para Pedro Castillo? Bueno, es muy difícil, ¿no? O sea, Perú Libre, por ejemplo, está también altamente invitado a nivel de candidatos en las elecciones regionales y municipales. El grupo de Pedro Castillo, el grupo magisterial, no logró decidirse, no tuvo la posibilidad de representarse a estos candidatos. Entonces, Pedro Castillo en estas elecciones no fue más que a ver cómo logra hacer que el centro se ubique en las principales plazas del país, ¿no? Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura y obviamente Lima. Y, lógicamente, quisieran que una especie de ámbar sea el que predomine en todo el país, y no el rojo ni el verde, ¿no? En el sentido de que, digamos, podríamos decir que no se viralice una candidatura de ultraderecha en el conjunto del país, una especie de candidaturas de, digamos, de izquierda en el sur del país, ¿no? Entonces... Arturo, en ese contexto de cosas, creo que al gobierno le quedaría apoyar a ciertos líderes en regiones, sobre todo las que, digamos, en alguna medida apoyaron el triunfo de Castillo, ¿no? Más que apoyar a gente de su propio partido, apoyar a ciertos líderes que aparentemente tienen o podían ser ganadores en las próximas elecciones, tanto para gobernador como para alcaldes de capitales de región. Bueno, sí, ya lo están haciendo, porque se ve muy bien que el gobierno facilita el triunfo en la medida en que soluciona algunas dificultades, ¿no? En el caso de Puno, el quinto Consejo Descentralizado de Ministros ha significado eso, ¿no? Bueno, no un espaldarazo a Perú Libre, sino un espaldarazo a varios candidatos distritales y algunos de la gobernación regional de Puno. Igualmente ha sido el cuarto descentralizado en Juan Cayo. Y seguramente que van a haber el sexto, el séptimo en diversas regiones, están pidiendo que sea aquí en el equipa uno, y donde va a tener que dar un espaldarazo a alguien que... o a alguien, no solamente a un candidato, sino a dos o tres. Tú desde el gobierno puedes jugar a dos o tres. Entonces, lo importante es que aquí en el equipa, la ultraderecha está solamente representada por dos o tres candidatos, ¿no? Este Falcone, está Ismodes y Gustavo Rondón, ¿no? En el caso de la gobernación. Entonces es fácil decantar, ¿no? Entonces ya puedes irte por el lado de Juntos por el Perú, puede irse por el lado de Harvard Zúñiga, ¿no? Y ver quién le conviene más. Roel Sánchez también, ¿no? Podría ser, pero Roel está jugando más a una carta independiente al gobierno, ¿no? Porque no quiere cargar con el pasivo del gobierno. Entonces, no creo que el gobierno le dé el apoyo, ¿no? Entonces, decididamente, digamos, probablemente, mejor dicho, el gobierno quisiera tenerlo. Pero en el caso de Roel, a él no le conviene estar pegado al gobierno, ¿no? Porque me parece que considera que estar pegado al gobierno significaría cargar con su pasivo. En ese sentido, hay evidentemente candidatos en CUNO y en Cusco que también van a tener ese mismo juego, ¿no? De pegarse al gobierno y poder tener una buena gestión o una buena campaña que les permita ganar las elecciones. Yo tengo la impresión de que estas elecciones se van a ganar casi todas en primera vuelta. No va a haber pase a segunda vuelta. El 30% ya no es una cosa que vaya a ser una valla muy difícil de alcanzar. ¿Por qué razón? Porque la gente está hastiada. Y cuando hay hastío, va a pasar lo que pasó con FREPAF en su momento, ¿no? Que la gente le dio 20 congresistas y esencialmente por el hastío de los partidos que no valían la pena, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso electoral, la gente también va a entrar con una actitud de hastío y van a terminar dándole el voto a un candidato que lo vean con mayor opción, que lo vean con mayor simpatía y ese candidato va a ganar en primera vuelta. Va a pasar con 31, 35%, en algunos sitios puede ganar hasta con 40%, pero ya no va a ser esa pelea entre dos candidatos. No creo que vaya a haber segunda vuelta en muchos sitios importantes, ni siquiera en Lima. Porque llegamos con un electorado sumamente cansado de esta bronca política. Y van a definir, van a decir esto, esto. Y ahí yo creo que sí, retornando a tu pregunta, yo creo que ahí sí, Rafael López Aliaga, o sea, la ultraderecha está sumamente débil. Porque mucha gente los ha visto como los causantes de esta pelea inútil, ¿no?, para la población, ¿no?, una pelea inútil entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Ok. Y un punto final que no es menos importante. Pareciera que la vacancia se ha desinflado, pero ha aparecido la figura de la renuncia, de la cual ya se ha aprobado una moción en el Congreso de la República. Y esta, a ver, esta infracción a la Constitución, ¿no?, este pedido que ya ha sido aprobado también en la Comisión Permanente y que ha sido trasladada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por el cual Castillo ofrecía el mar de Perú a Bolivia, ¿no? Esas otras figuras de renuncia o de infracción a la Constitución, ¿cómo las ves tú? La de renuncia, que fue el pedido de Sagasti, y que lo ha ratificado Juan Pablo en una entrevista también muy sonada, pues no va a tener mayor impacto porque ya Pedro Castillo ha señalado que él es un candidato, es un presidente elegido por el pueblo y que va a ratificar ello. La renuncia la ha ratificado cuando ha dado el decreto sobre el 100% de las CTS para los profesores, para el Magisterio, y un conjunto de normas que también van a salir en favor de los auxiliares y administrativos del sistema educativo. Y que también esto podría expresarse por, digamos, semejanza, por osmosis con el Ministerio de Salud, donde son los dos sectores que hoy en día tienen y pasan casi del millón de personas, estamos hablando de un millón de familias a nivel nacional, y que evidentemente, si logra ese respaldo, la calle estaría en favor de Castillo. Lo que pasa es que el Congreso de la ultraderecha dice, bueno, si no lo podemos vacar, porque se necesitan 87 votos, lo que podemos es sancionarlo por haber cometido una infracción constitucional, y sancionarlo con 5 años o 10 años de pérdida de los derechos civiles, y suspender de esos derechos civiles. Y para eso solo se necesitan 66 votos, y podrían estar calculando de que esos 66 votos los alcanzan. Pero querrán los sectores de centro darle esto, recordemos que en la última votación toda la ultraderecha llegó a 55, le faltaban 9, y esos 9 se los tendrían que dar a Acción Popular, Somos Perú, bueno, Somos Perú estaba con ellos, Partido Morado, APP, entonces tendrían que tener una actitud muy dura, y ahí es donde, retornando a tu pregunta anterior, ahí es donde el gabinete resulta ser importante para la sobrevivencia, porque entonces tiene que darle a ese espacio, digamos, que está dudando, tendría que darle algún tipo de participación en el gobierno, para poderse mantener un año más, y pasar ese trago amargo de la suspensión de derechos civiles, por una infracción constitucional. Ahora, lo de la infracción constitucional también ha sido devuelta porque es muy débil, o sea, no tiene mayor sustento jurídico, tiene un sustento político así fuerte, o sea, el hecho de que Fuerza Popular y Renovación Popular sean comprometidos con todo en ello, implica de que hay un sustento político fuerte que superan los 35 congresistas, pero ¿alcanzarán los 66? Solamente alcanzaron en el mejor de los casos 55, y en el peor de los casos estaban en 40, 42, 43, 44 en las votaciones, entonces, aún 66 votos resulta muy muy difícil para la ultraderecha, y sigue siendo una valla muy alta para ellos, lo único que les cabría es quebrar a algunos congresistas de acción popular, entre ellos María del Carmen Galva, y bueno, pero ella no puede votar por ser presidenta, pero a su sector sí, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, lo que viene después de Semana Santa, entiendo que el panorama nuevamente se va a encrespar, y que naturalmente las posiciones nuevamente van a volver a su postura de confrontación que han tenido durante todos estos meses y semanas. Ok, gracias Arturo, hemos dialogado estos temas, lo que se viene después de Semana Santa, en este programa nuevo de Controversia TV, diálogo en mesa con Arturo Muñoz y Elías Rojas, que tuvo que retirarse por dificultades electrónicas. Gracias Arturo. Gracias a ti por votar. Bien, gracias, ha estado con nosotros Arturo Muñoz y Elías Rojas, analizando lo que se viene después de Semana Santa. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa, en un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro programa para hoy, diálogo en mesa. Volvemos en instantes. InverHouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago. Cuatro años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia InverHouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño. Tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Cómplices de ensueño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todo por hoy. Buen fin de semana. Le reiteramos. Tenga mucho cuidado. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin. Buen fin de semana. Buen fin. Buen fin de semana. 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 Buen fin de semana.